Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien iré a memorizarme. Salmo 27.1. Él es la luz, Él es la salvación, la luz que te guía, que te guarda, que te vas llevando por el camino. Pero para que eso suceda en tu vida hoy, día 5 de este devocional, quiero enfatizar nuevamente que Él es la salvación. En Juan 3.16 conocemos el versículo de memoria. Jehová amó tanto, nos amó tanto que dio a su único Hijo para que obtuviésemos salvación. Jehová está interesado hoy, mañana, pero hoy es el día, hoy es tu día. Acéptalo y recibo un único, exclusivo, salvador. Abre tu boca, confiésalo. Si tú lo confiesas delante de los hombres, Él te confesará delante del Padre. Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien iré a memorizarme. Salmo 27.1